Mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que infantil alcance, te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabrosos. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. O adona y potente que a Moisés, hablando de Israel al pueblo, disteis los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh, raíz sagrada de jeseca en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh, niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da el mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel, anhelo pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, posternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven Oración.